Estás representando y presentando, cuando menos, cuando menos, porque ahí te siguen y te piden una vez los contratos, te la piden la segunda vez, todas las veces que quieran te piden la... Tú vienes siendo como parte del juzgador, tú eres el asesor del juzgador, porque tienes que estar presentando cada vez y cada vez las pruebas, y eso es lo que nosotros queremos evitar, que no nos involucren en su investigación. Se nos ha presentado algunas situaciones, se nos ha presentado algunas situaciones, incluso los propietarios se enteran de que, bueno, ya hay ciertos delitos relacionados con la discusión organizada, y tienen el temor de manifestar a las autoridades, que es su obligación, desde luego, pues, no hay una par de su felicidad, porque tienen el temor, porque por un lado, pues, se meten en el problema, y por otro lado, si los propietarios se enteran de que ya fueron denunciados, también, en el temor de los 50 años, entonces, es una discusión. Yo tengo otro comentario, este, comentábamos, uno comentaba con mi hija, lo que me decía, es como si vas en la carretera y te dice, no maneje a alta velocidad, y está a la patrulla federal en decir que si vas rápido o no es que así es la ley algo que te diga tienes que hacer esto, esto y esto y si no lo haces entonces estás metiendo aquí es algo muy muy vago ¿cómo se puede acotar? nosotros tenemos idea de cómo acotarlo y acárselo a ustedes y planteando a las corporatorias pero creemos que así debe ser o sea debe haber concretamente lo que estoy incumpliendo para incurrir en el delito ¿qué porcentaje de casos que ha iniciado en contra de la autoridad contra el particular han ganado ¿cómo va el marcador? ustedes la autoridad no, bueno la autoridad la autoridad la autoridad la moradoría el Estado el Estado mexicano que ha consentido o el marcador es como el fútbol si no hay golpes no hay golpes que haya golpes ¿cómo se puede acotar que haya golpes? pero no hay golpes pero no hay golpes pero no hay golpes ¿extinción de dominio qué es? empezó en el 2008 se reformó la constitución ahorita van a poner la presentación en junio de 2008 se reformó la constitución para reformar todo el famoso sistema penal que ustedes han necesitado que si los juicios orales etcétera etcétera fue una una reforma legislativa de mucha entregadura y lo que digamos que lo primero se plasmó y que lo que ya está subiendo fruto es los juicios orales en algunas entidades de la república y extinción de dominio para explicar quién es su servidor yo creo que ustedes tienen perfectamente bien definido lo que es la tesorería del DF y la Secretaría de Hacienda ¿verdad? eso les queda muy claro así lo ocurre con nosotros en extinción de dominio hay una ley de extinción de dominio para el Ministerio Federal como lo comentaba el licenciado y hay una ley federal de extinción de dominio la ley federal de extinción de dominio aplica para todo el país y se refiere sobre todo a delitos de la federación ¿cuáles son los delitos de la federación? delitos contra la salud los delitos contra la salud por antonomasia con excepción de la comunudeo es federal es decir si un bien está relacionado un bien inmueble con delitos contra la salud dígase drogas sobre pacientes etcétera etcétera lo va a manejar la ley federal si es robo de vehículos si es trata de personas prostitución si es delincuencia organizada se va mucho a la federal pero sobre todo vamos a poner el contrarrobo de vehículos sería porque tiene un caso el bien inmueble y si encuentran delitos contra la salud es decir delincuencia organizada se va a la ley federal ¿si me estoy explicando más o menos? bueno entonces la constitución se reformó para establecer extinción de dominio ¿qué es esto? ¿si se alcanza a ver? 2008 fue cuando apareció en la constitución que es nuestra máxima legislación es decir sobre la constitución no hay nada en la constitución se estableció que es extinción de dominio artículo 22 constitucional traje a colaboradores de su servidor que está en el juzgado que ven los mundos del instituto del instituto federal para cualquier duda que tengan o cualquier tema pueden dirigirse con su servidor y si no es con ellos directamente artículo 22 constitucional ¿qué dice la constitución? así dice la constitución es una excepción a la confiscación porque ¿qué entendemos todos por confiscación? nos lo quitan el estado nos quita de algo que es mío y se lo queda no es confiscación cuando se declara la extinción de dominio de un bien ¿por qué se llama el dominio? ¿por qué no se dijo se extiende la propiedad? porque digamos que el término de dominio es muy amplio no necesariamente tienen que ser propietarios de algo ustedes pero pueden tener el dominio me imagino ustedes que manejan muchos contratos con poderes parados de dominio lo deben tener muy bien identificados por eso es que se estableció extinción de dominio y no extinción de propiedad porque ¿qué pasa con muchos propietarios? son prestanombres ¿no? son prestanombres con un asunto penal es decir aquí no estamos juzgando a las personas lo que hace su servidor a nivel federal y lo que hace en el distrito federal es juzgar a las cosas juzgamos juzgamos si el bien debe pasar a formar parte del estado o puede seguir hermanos particulares ¿se me explico? no estamos viendo si alguien robó o si alguien cometió el ex de la luz o un lenón ¿no? estamos viendo si la cosa si el bien cumple con su función social de servir a la sociedad en el caso procede a nivel federal al igual que el en el distrito delincuencia organizada contra la salud secuestro robo de vehículos y trata de personas generalmente en el DF se están viendo los de trata de personas ¿por qué? porque hay centros delitos que se ven tanto a nivel federal como a nivel local si lo ven ambas entonces es el DF y el gobierno correo general de manera que en el caso les ha tocado a ustedes trata de personas ustedes están en el centro de la ciudad donde hay mucha prostitución es trata de personas es un delito que también se ve en el DF y por consecuencia lo llaman los juzgadores del DF pero en términos generales es lo mismo ¿cuáles son los bienes que se pueden definir se fijan? bienes nunca nos referimos a personas para nosotros las personas digamos que únicamente son los afectados indígenas yo entendería y claro en un razonamiento lógico dirían pero directamente afectado es la persona ¿no? sin embargo nosotros no juzgamos personas juzgamos bien perdón ¿cuál es el inciso a? instrumento objeto producto del delito aun cuando no se ha realizado la sentencia en que terminó la responsabilidad penal se necesitan suficientes elementos para atender que el hecho ilícito ocurrió en este tipo de asuntos ¿qué pasa? bueno un instrumento de delito una casa donde hay una persona secuestrada ¿ok? eso es un instrumento del delito si se encuentra una casa en la cual había personas secuestradas y el dueño ¿lo sabía? se extingue el dominio ¿ok? vamos a llegar a la casa que ustedes plantean que la por regla general lo que ustedes me comentaron es ¿qué pasa si yo rento y alguien se mete ¿no? alguien se mete y me lo quita digamos que si un dueño o se demuestra que un dueño sabía que ahí se cometió un delito vamos a la casa que ustedes les interesa decir cuando yo soy el dueño pero yo no sé yo no sabía yo rentaba o no estaba entonces aquí ellos vienen los instrumentos ¿cuál es el producto del delito? bueno alguien